Introducción a la Ingeniería Mecánica ¿Qué es la Industria 4.0? Para explicar este concepto de una forma más sencilla, vamos a partir de la idea de que somos empresarios y estamos buscando que nuestra empresa sea mucho más inteligente y eficiente. Para ello, vamos a integrar y organizar todos nuestros medios productivos y toda nuestra empresa en sí para conseguir una mayor eficiencia. Es decir, vamos a intentar que nuestra empresa sea capaz de adaptarse a los medios de producción y a los recursos de todos los que dispone para intentar aprovecharlos al máximo. Por tanto, podemos decir que la Industria 4.0 consiste en la digitalización de la industria y todos los servicios relacionados con la empresa. Cuando se busca este concepto de industria, se produce una unión entre el mundo digital y el virtual. Concatenado con el mundo real. Es decir, se utilizan las nuevas tecnologías en todas las partes de la empresa, incluyendo los procesos productivos. De esta forma, las instalaciones son capaces de autogestionarse de forma más autónoma adaptándose a los requisitos del mercado. En la actualidad, la sociedad avanza a pasos agigantados, dando lugar a la industria 4.0 y potenciando el desarrollo de diferentes tecnologías emergentes, que revolucionarán la gestión y la innovación en las organizaciones. Tecnologías emergentes Conoceremos los 10 avances en el futuro de la innovación. 1. Big Data Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a la gran cantidad de datos que almacenan las empresas día a día, y la forma en la que hacen uso de ellas para obtener nuevas ideas, tomar decisiones y elaborar planes. 2. Robótica Una sociedad en la que los robots estén integrados y ayuden con los múltiples tareas ya no parece tan lejana. Las innovaciones tecnológicas lo hacen parecer cada día más cerca y, sin duda, brindará grandes avances a la sociedad. 3. Blockchain Otra tecnología que formará parte del proceso de innovación en las organizaciones es el blockchain, que comenzará a utilizarse en todo tipo de industrias, con lo que tendrá un uso más allá del sistema financiero. 4. Internet de las cosas La mayoría de los cambios tecnológicos actuales dependen de la rapidez de la comunicación, por ello, ya ha llegado la red más veloz, la red 5G. 5. Realidad Virtual y Realidad Aumentada La realidad virtual y la realidad aumentada ya están siendo más en un proceso masificado, y se están desarrollando más software determinados y mejores. 6. Inteligencia Artificial La inteligencia artificial ha posibilitado grandes avances y se ha logrado implementar exitosos sistemas, como los vehículos autónomos de Google. La inteligencia artificial es y será uno de los campos más explotados para el avance de los países y las corporaciones. 7. Computación Cuántica Se espera que, con el avance de la tecnología, llamada supremacía cuántica, se creen supercomputadoras que logren la solución de cálculos de manera muy rápida y construyen en campos como la medicina, la criptografía y la seguridad. 8. Biología Sintética Los avances de la biología sintética están avanzando a pasos agigantados, brindando diversas soluciones y se espera que puedan impactar en la generación de biocombustibles, detectar enfermedades y hasta eliminar tumores malignos. Asimismo, este cambio y este campo permitirán realizar pequeñas modificaciones en la información genética. 9. Ingeniería Biomédica Es el resultado de la unión de los principios y técnicas de la ingeniería con el campo de la medicina para lograr la creación de productos y tecnologías utilizadas en el área de la salud, lo que permitirá dar grandes saltos en el bienestar de las personas. La creación de robots cirujanos, prótesis que se controlan con el pensamiento, micromarcapasos, ojos biónicos, órganos artificiales, prótesis robóticas, entre otras. 10. Materiales Nanoestructurados Se trata de materiales cuyo tamaño es inferior a los 100 nanómetros y que producen diferencias y diferente proceso y propiedades físicas y superficiales. Estos materiales ya están siendo aplicados a diversos productos, como paneles solares, bloqueadores de sol, bicicletas con nanotubos de carbono, etc. En la asignatura Introducción a Ingeniería Mecánica, saldrán algunas preguntas como ¿Qué es Ingeniería Mecánica? ¿Cuál es su campo laboral? El ingeniero mecánico diseña, fabrica, realiza el mantenimiento, control y gestión de maquinarias. Además, debe aplicar tecnologías competitivas y apropiadas para la industria. Tiene la capacidad para ocupar puestos directivos de alta responsabilidad, tanto a nivel empresarial como el ejercicio profesional independiente. Tiene como campo laboral 1. Las industrias metal-mecánica, textil, automotriz, química, agroindustria, de alimento, pesquera y minera. 2. Empresas o industrias relacionadas con manufactura, producción, energía, materiales de ingeniería, automatización industrial y mantenimiento industrial. 3. Consultoría en servicios de ingeniería y medio ambiente 4. Investigación y docencia En la presentación del slide visualizado, tenemos diferentes trabajos diseñados por los alumnos de la Universidad Continental de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica. Docente Eber Luis Poma Tintaya Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional del Centro del Perú Licenciado en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú Magíster en Educación Con mención en Docencia en Educación Superior por la Universidad Continental y participa en la acreditación de la Escuela de Ingeniería Mecánica con INCASID, docente universitario con más de 6 años de experiencia. Te da la bienvenida al mundo de la ingeniería mecánica, donde la enseñanza y tu aprendizaje serán experiencias agradables. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!